ES EL ABRAZO CASI ETERNO QUE SE DA A ESTA PAREJA QUE SE RENCONTRó DESPUéS DEL LETAL TIROTEO. LA ESTAMPIDA DE MILES DE PERSONAS LOS SEPARó Y NO PUDIERON MANTENERSE JUNTOS. CUANDO EMPEZARON A OIR LOS RUIDOS NO SABÍAMOS SI ERA BALAS O ALGUIEN ECHANDO COHETES PERO CUANDO EMPEZARON TODOS A CORRER NOSOTROS NOS ESCONDIMOS UN SEGUNDO PERO CUANDO SENTÍ QUE ME HAN PEGADO, LE DIJE QUE TENÍAMOS QUE MOVERNOS, IR A REAXILIO PORQUE QUERÍA PARAR LA SANGRE PORQUE TENÍA MÍO QUE ESTUVIERA SANGRANDO, EMPEZAMOS A CORRER Y ES CUANDO LA PERDÍ. GEORGE SÁNCHEZ NOS CUENTA RECORDANDO SU DOLOR LA TRAGEDIA QUE VIVIÓ. LA GENTE CAÍA, ES LO MÁS. ES LO MÁS DURO. ESTAR HERIDO ES UNA COSA, PODER NO ES UNA, PERO LOS QUE NO PODÍAN MOVERSE, PERO TAMBIÉN LAS PERSONAS QUE ESTÁBAN TRATANDO DE AYUDAR A LOS QUE ESTÁN CAÍDOS DURANTE, ESTÁBAN CAYENDO LAS BALAS Y TRATAR DE AYUDAR A ALGUIENES, TAMBIÉN LO QUE SE ME QUEDA EN MI MENTE. HERIDO POR LAS BALAS EN SU BRAZO, RECUERDA QUE EL SONIDO DE LAS BALAS ESTÁ LATENTE EN SU MENTE. MIENTRAS TANTO SE CONOCIERON ESTAS IÁGENES QUE MUESTRAN LA HABITACIÓN DE STEPHEN PADDOCK, ES EL LUGAR DONDE SE ATRINCHERÓ EN EL PISO 32 DEL MANDALAY BAY RESORT PARA PERPETRAR LA PEOR MASACRE EN LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. HAÍA CAOS POR TODAS PARTES, LA GENTE SE AVENTABA UNA CON OTRA, TENÍA MUCHO MIEDO, MI HIJO ESTABA AHÍ. NOSOTROS LOGRAMOS INGRESAR POR UNOS SEGUNDOS A UN CUARTO DEL HOTEL MANDALAY BAY, DESDE EL PISO 21 PODEMOS APRECIAR UNO DE LOS ÁNGULOS DESDE DONDE PAROCK DISPARÓ A DIESTRA Y SINIESTRA. Y QUIÉN DIRÍA QUE SEGÚN MUESTRA ESTE VIDEO, HACE UN AÑO EN LA HABITACIÓN DEL PISO 32 SERÍA UNA ZONA DE GUERRA. Y DEBO DECIRLES TAMBIÉN QUE CUANDO INGRESAMOS POR UNOS SEGUNDOS LITERALMENTE A ESA HABITACIÓN Y PUDIMOS CAPTAR ESAS IMÁGENES QUE UDEDES ACABABAN DE VER CON UNO DE NUESTROS CELULARES, PUDIMOS APRECIAR QUE TODAVÍA HAÍA OBJETOS DE VALOR EN ESE EPICENTRO DONDE OCURRIÓ LA TRAGEDIA, EN ESE ESCENARIO DONDE CANTABA UNO DE LOS ARTISTAS MÁS RECONOCIDOS DE LA MÚSICA COUNTRY. HASTA ESTE MOMENTO HAY MÁS CONFIRMADO HACE UNOS MOMENTOS ES QUE LA NOVIA DE STEPHEN PADOK ES YA UNA PERSONA DE INTERÉS Y SIGUEN INVESTIGANDO SU PARADERO Y MUY PRONTO SE SABRÁ SI YA PUDIERON PLATICAR CON ELLA ACERCA DE STEPHEN PADOK. CLOCK PRONTO SE SIGUENTI GLOS GLOS BLADRO CLOCK GLOS CLOCK 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 Gracias.